El M5 Fábricas más munición con la misma cantidad de recursos Vale, pues esto Listo Ah, mira, sí, espectro Beta Pues bueno, listo, ya Podemos suspender aquí con la misión principal Porque ya Porque ya Creo que Yo me voy a Aquí a Poseidón Por Poseidón Pero pues ese de Poseidón Me va a costar Más tiempo Aunque Aquí con Casando Ya puedo Ya puedo Ya puedo O La otra opción Es seguir avanzando en la historia No, mira Aquí debo de llegar No sé qué hace Sí, creo que Tendré que Voy a viajar Viajaré Y seguiré Y termino lo de Poseidón Voy a subir Unos niveles más Tremenda ráfaga ¿Qué armas tienes, nene? A ver, te voy a vender Algunas cositas Deja que se mire bien Por acera No, yo me voy No, yo me voy No No, yo me voy No, yo me voy No, yo me voy No, yo me voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, 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 no, 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 no. No quiero perder a mi... A mi Velociraptor. Deben ser las llenas de las Vegas. Poseidón no andará lejos. Este sí le estaba diciendo que... Le pondré... Belly. Puedo buscarlo en el botín más tarde. Se me escapó. Ok. Sigamos. Más garrapaces. ¿Sí son garrapaces? Gaya dijo que aquí encontraría a Poseidón, pero las ruinas están expuestas a los elementos. Aunque muchas están enterradas en la arena, quizá Poseidón esté bajo tierra. Si es así, quizá puede encontrar una forma de bajar por una de las estructuras. ¿Qué? Gaya dijo que... Que ya recuerde. Hazlo. Quédate. escorpión cuando tengo 2.577 se me escapó pero todo no tiene ahora el nene si feliz no me suena más a bélico mejor este beliraptor belitor beli a sabes que garras y arre se llamará garras aquí hay algo un alerte a todos a ver garras ¿estás bien? sí, está bien a ver vamos a ser primero a explorar el lugar antes de seguir vamos a explorar un poco el lugar hay un dron no hay un dron a ver vamos por el dron primero a ver nene te dejo un poco te dejo aquí necesito ir por ese dron tengo que derribar el dron para conseguir sus datos primero necesito averiguar no hay un dron no hay un dron hay un dron Ahí está A la primera, Andenés Tengo los datos Tres de diez Son diez, loco Ah, su mecha, son diez Eh, un águila Ahora vemos aquí Vamos aquí, creo que Aquí es por donde tengo que ir Ahí está, es aquí Vamos a activar la misión principal Y listo, aquí ya no puedo Alguien ya pasó por aquí Es que míralos, míralo Está hermoso Lo quiero apropochar Lo quiero abrazar, loco Está hermoso Es que este diseño Se la rifaron, se la rifaron muchísimo La torre de las lágrimas ¡A la buenas! Aquí vamos, nos vamos a encontrar con Algo de gente Ay, qué burro Solo le... Solo le abrí Sí, ahorita lo vemos Déjame revisar el inventario Que al parecer Yo tengo un... Algo Ahí está hermoso Caldero Chi Aquí están los 5 drones Los 5 datos de drones Que si los voy a sacar Esto si los voy a sacar Quiero saber Un poco más de la historia Esto seguimos Buenas Ya si los tenía Estaba tan cerca De ahogarte No de los rescoldos Morrunt Se acabó Para mi no Entonces morirás Solo Porque no vamos a quedarnos A pescar tu cadáver Se acabó El destino del visionario Pende de un hito Elegirá la vida O sucumbirá a un delirio letal Hola Así que Hay una ciudad antigua Bajo la arena Pero está inundada La doncella guerrera Nora Apareció delante Sí, está bien Bueno, no son los típicos excavadores Eso es seguro ¿Qué es esto? Yo La llamo burbuja de buceo Es la versión 1 La 2 era mejor Pero se atascaba a mitad del camino El tubo de aire se atoraba ¿Tú bajaste en eso? Sí Alguien sin conocimiento No lo entenderá Eso es muy ingenioso Perdona que te lo recuerde Pero te quedaste atorado Y casi te ahogas Pero tendría que ser portátil Quizá una rodilla de máquina Pues haría falta un filtro Una membrana sintética Con una manguera A una cápsula de aire comprimido Cápsula de aire comprimido Martillo y tenazas ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan Es una extraña ¿Tienes nombre? Morlund Pues ya no lo es Maldito idiota Vamos Aquí tengo los planos originales Aguarda Solo un par de preguntas primero Suena justo Socia ¿Socia? Ignóralo ¿Qué hay tan importante ahí Que te arriesgarías? Pues... Morlund No me interesan las reliquias ¿Sí? Te puedes quedar con lo que encuentres Muy bien ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto? Diría que vayas al grano Sin tonterías Me gusta Oye, mira Un rescoldo Parece una chatarra Ahora sí, claro Pero creo que con la chispa adecuada Estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire Y en las ruinas de allá abajo Abundan Es un festín indescriptible para los ojos Como mi abuelo me lo prometió ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? Imágenes de luz Son increíbles Esta Mostraba a la mujer más hermosa que hayas visto Invitando a todos a un buffet De langosta y carnes suculentas Debí verla como cien veces cuando era niño en el taller de mi abuelo ¿Qué le ocurrió? Con el tiempo Se apaga Lloré el día que se desvaneció la luz de esta Pero ahí abajo hay muchas más Si bajas lo verás Como yo lo hice Y mi abuelo antes que yo Es un deleite, loco Es un deleite ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí Hace cuarenta y tantos años Fue uno de los primeros en guiar a un grupo de excavadores al oeste Descubrió esta antigua ciudad Y bajó a las profundidades de esta estructura Encontró el espacio que hay debajo Y brillantes rescoldos por doquier Agarró a todos los que pudo y se los llevó a casa Siempre quiso volver por más Pero nunca consiguió Las esquirlas necesarias Su sueño era usar Los rescoldos para ofrecer un espectáculo Algo que el mundo no hubiera visto nunca Debió ser un gran hombre Era un gran excavador Y artista Lo extraño Seré digno de su legado Reuniré los rescoldos Y daré un espectáculo que lo habría asombrado hasta él Con tu ayuda Por supuesto Ok Ahorita te voy a ayudar Pero antes necesito preguntas Respuestas que hay Fue una excavación como ninguna Una gran ocasión de seguidos pasos de mi abuelo Debajo de la estructura Hay un enorme espacio Es una cúpula protegida de la arena Construimos el elevador aquí Para entrar y salir fácilmente Un artilugio complejo Y difícil de... Muy bien, insisto ¿Qué pasó? En lo profundo Vimos el tesoro que había descubierto mi abuelo Todo tipo de imágenes dibujadas en el aire Mujeres bailando Juegos, monedas Y promesas de loterías No sé lo que eran Pero debían ser buenos Entonces Algo pasó Todas las imágenes se volvieron náuticas Las olas las atravesaban, incluso los peces Era un extraño sueño subacuático El sueño de Poseidón Sí Bueno De repente se escuchó un ruido terrible Y una explosión de agua salió del suelo a borbotones ¿Entonces salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto Corrimos como el fuego de la forja Y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo Afectado Pero no derrotado Construí las burbujas de buceo versiones 1 y 2 Probé bajar con ambas y casi me ahogo las dos veces Abadun no entiende Cree que estoy loco Pero no puedo rendirme He llegado demasiado lejos Los rescoldos casi están a mi alcance Quizá yo pueda ayudar Sí A lo mejor sí Ustedes no parecen excavadores comunes Es que no somos excavadores, somos artistas ¿Dan funciones? Es verdad Los Nora no conocen las artes Hemos organizado espectáculos en toda la conquista Stemur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos y artificios Y Abadun, el, bueno ¿Se queja? Se encarga del dinero Lo que viene a ser lo mismo Al excavar Buscamos equipo para mis actuaciones Por eso esta es la excavación Más importante de todas ¿Qué tan profundo es? ¿Puedo bajar nadando? Solo si tienes branquias Podrías apilar 50 barriles ahí Típico de los Oceram Medirlo todo en barriles Estamos hablando de un líquido ¿Tiene sentido? Lo tenga o no Es muy hondo para aguantar el aire Para eso Es el invento Pues ahora, seguimos Y Iré en busca de esas piezas Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2 Pero está atorada en el hueco Si volviste con vida, yo debería poder nadar hasta ahí Muy bien En cuanto a las otras piezas, Stemur vio un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Yo me encargo Genial Vuelve cuando tengas el equipo Buena casa One mark Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos Y nos vamos Vamos garras Vamos por el otro lado No va más rápido Pero bueno A ver, el rebaño Se supone que está hasta acá En Mendes hay un Campamento rebelde hasta acá, no inventes Y aquí hay un contrato Y aquí hay un contrato A ver, nene Ahí están, deberían llevarme directo al rebaño Pero antes, voy a registrar aquí Una gema Es verde como la lumbre, pero dura y brillante ¿Me la comprarán los mercaderes? A ver, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no veo la marca? Ahí está, ya la vi Vamos, garras, vamos a buscar el convoy Una tormenta de arena Debo encontrar al recolector rápido Ahí está el rebaño Debería tener las piezas que necesito Más máquinas No se metan con carras Los poderes Destruir a full No me mentes Wow, ¿qué fue eso? La tormenta provocó una espiral Genial Bien Solo quedamos el rebaño No, no se metan con carras Bien, no se meten aquí No, nada En el rebaño No, nada No se meten con esto Entonces hay que poner esto Ay no tengo No No hay Mendes Por lo menos no me destruyeron a Carras Y espero que me deje al lado del convoy Ya fuerzas No hay Mendes 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 Tendrás que ir Seguimos el paso No hay Mendes 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 Quémate nene, quémate Vamos contigo Ah, rayos Ahí está, já luxo Aún no muere ¡Quémate, loco! ¡Quémate! ¡Listo! Una membrana sintética Echaría un vistazo a las demás máquinas A lo mejor alguna tiene una rodilla que pueda usar Creo que sí, niña Una rodilla Bien Pisas de máquinas conseguidas Solo queda la cápsula de aire comprimido Que hay en la burbuja de buceo de Morlund Y nos vamos A ver, Garras Ven, ven, ele Lo mirado es que Es que yo estoy fangiriendo full No, 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 no puedo No puedo fangiriar más de lo debido ¡Está hermoso! ¡Está hermoso, loco! Es hermoso, hermoso, hermoso Es bello Sublime Aterrador ¿Lo puedo controlar? Ya lo puedo controlar Era mi objetivo principal en este videojuego Montar un velociraptor Mira cómo lo monto Cómo lo domino Uff, uff, papa Tendré que seguir a pie No, 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 no 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 Pensé que por fin íbamos a alargarnos de este lugar. ¡Sube! ¡Súbelo! ¡Sube! ¡Ah, su mecha! ¿Volveré con Morlund? ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer por ti, social? Tengo lo necesario para construir la... La extraordinaria máscara de buceo. Una máscara de buceo bastaría. Sin objeción. El banco de trabajo es tuyo. Ahora vamos a mejorar... Y esta. Y ya están, de las a todas, ok. Ah, ya puedo mejorar algo, ok. Listo. ¿Qué más? Ya es todo. Listo. ¡Vámonos! Seguimos. ¡Guau! Es una maravilla. Si funciona, ¿me dejarás probarla? Quiero bajar al fondo por esos rescoldos. Eso sí, no me ahogo. Bueno, ¿y qué buscas en realidad allá abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Causaría la inundación. Pensé que éramos responsables. Que habíamos activado una trampa. No sé cómo nos defectó. Como dije, cambiaron las luces danzarinas. Se volvieron náuticas. Hubo un destello rojo. Y sonó el rugido del agua. Espera, ¿un destello rojo? Una luz roja. Desde un punto, cerca de la rejilla del suelo de la que salió el agua. Como una baliza. O una advertencia. Gracias. Podría servirme. Eso espero. Buena suerte allá abajo. Pues bien. Vamos a comprobar si funciona. Vamos allá. Por ahora sin problema. Puedo respirar aquí abajo. Vamos hacia abajo. Abajo, abajo, abajo. La máscara de buceo parece aguantar. Nunca había llegado a tanta profundidad. Mira eso, loco. Es algo hermoso, loco. Esto es hermoso, loco. Hermoso. Luces náuticas. Será obra de posibilidad. No. 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 Claro. No. Esto es loco. Esa ya. No puedo ni tomar su papilada. Voy a seguir con cuidado. Bien. Seguimos. Son lugares, señores. Y todo está recibierto por nuestra ciudad. Es el monstruo del lago. No es loco. Hay un dinosaurio. De las aguas. Es por aquí. Me parece. No puedo superarlo. No puedo superarlo. No puedo superarlo. Ok Aquí no puedo hacer mucho Vamos a subir Ah, ¿ya es la UNA? Dios, que rápido Mira La Torre Eiffel ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Qué brontagüesos, loco! Aquí recuerdo que debemos Tengo que hacer algo, pero no recuerdo Ya que ¡Acuáticas! ¡Cabador del depósito de fuego alfa! ¡Cabador del rastreo! ¡Cabador alfa! ¡Ah, perdón! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, bueno, conmigo! Ya empecé ¡Bendigas alergias! Hoy nos acompañará a esta La Miku La puse a remojar Ok, sigamos La provincia ¿Hola? ¿Y las escaleras? Se quitan El cristal, cristal El grillo verde no es muy común Ok, sigamos El grillo verde no es muy común El grillo verde no es muy común una hueca en serio así se llama de una hueca como era aquí para llegar a ese lugar que tenía que hacer loco no recuerdo no recuerdo no llegare a la puerta antes de que la maquina me vea las coordenadas que he puesto de mi llevan hasta la puerta que hay al otro lado me temo que no podre llegar a ir sin que la maquina me vea tendré que ocuparme de ella primero deberia examinar la luz o jaternante es una placer tal vez sea parte de un sistema de alarma de algún tipo a la zona roja ven ya sabía que tenías que hacer algo siempre hay que hacer algo aquí inundación crítica detectada controles de trenaje automáticos activados para ejecutar la purga de emergencia restablezca manualmente los nodos de bombeo principal y secundario la purga podrá activarse en la estación de mantenimiento de bombeo si realizo la purga entre en el agua podré luchar contra esa máquina enorme en terreno pero antes debo restablecer un par de nodos de bombeo según el mapa al sur de aquí debería haber un punto de acceso al primer nodo es por donde yo me fui es por donde yo me fui y 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 me fui Vámonos, vámonos, vámonos Sigue, sigue, sigue Exacto, ¿cómo entras, niña? Si, aquí no se puede usar ningún arma O algo parecido Aguanta Ahí está el punto de acertar El problema es indecirme al modo de volver Azo, mecha Chacha, mecha Aquí abajo debe de haber toda una red de tumores Así que ministraba agua a toda la ciudad Desde aquí no llego al saliente Y si busco algo para salir trepando A ver, por aquí, tal vez No Ah, de ahí yo Tendremos algunas más. Bien, más objetos y vida, cómo no. Bien, más objetos y vida. 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 andan o como y del otro lado pues vale a posibles y ellos sí porque me dan unos mordiscos bonitos y que me que no bueno ahí enfrente vamos a hacerla por acá macetas a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por dónde puedo entrar? ¡Suscríbete al canal! 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 Acabar primero con la grande. Los quebrantahuesos son rápidos en la tierra y en la tierra. Ah, no tengo. Vale, vale, vale. Ay, qué burro. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Quédate ahí, nene. Quédate ahí. Vale, vale. Seguimos, 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 seguimos. Ya queda, ya le queda nada. Vale, nene. El ácido corrua. Ah. Ok, vale. Listo. El que sigue. Ahora tú, nene. Te voy a incinerar. Listo, se acabó. Todo va. Nene. Tengo desekeros. Ahora tú. Ya. La más espialía. Réal de dolor. Guardaré lo que me sobre para luego Las piezas Ahora hacia donde tengo que ir No dice No me pone Que curioso O se habrá bugueado Bien Poseidón está por ahí Pero donde se metió la máquina Hayloy Es un milagro Ahí está Tengo que matar a loco Ya me acordaba de esto Adelante vamos Eh, ¿fuiste tú? ¿Bajaste el nivel del agua? Sí, pero surgió otro problema Esa cosa me estorba Pues sí Con eso por ahí va a ser complicado recoger los escaldos Y cuando el grupo de aventureros examinó a la bestia Supieron cómo proceder ¿Qué? ¿Están locos? Silencio Ella salvó la expedición Muy bien Quédense aquí Y disparen cuando yo ataque Veamos qué ¿Cuál era su vulnerabilidad? Pero sí El frío ¿Y qué más? Frío y Electricidad ¿� alentó? Puedes Creo que Lo Hasun mecha loco Pero activalo pues, sale hoy Hola ¿Por qué no da? ¿Por qué te está...? ¿Por qué...? ¡Sale ahí, esponja! Al fin, loco Al fin, loco ¡Vamos! ¡Ya cayó! ¡A fuerzas! ¡No lograste! Así es, nene No logré No por ustedes, eh ¿Por qué, pues...? ¿Me hubieran ayudado, nene? ¿Qué pasó ahí con la ayuda? Aprovecharé para abastecerlo Pues, ¿y dónde va a estar al otro lado de esta puerta? Hora de llevarlo a casa Vámonos Vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Otro un poquito de alucinógeno Claro que sí, ¿cómo no? ¡Hongos everywhere! ¡Horging everywhere!" ¡Horga! Bien, Poseidón debería estar oculto en una especie de procesador Debo buscar la consola para acceder a él Ay, debería poder usar esa consola Un momento ¿Cuánto me tardé? Ah, más 41 minutos Vine a llevarte a casa Poseidón Con Gaia Sí, my Todas las aguas me devuelven a ella Elizabeth Sobek Alpha Prime Control Maestro, activado Restaurando código original de la función subordinada Poseidón Debo devolvérselo a Gaia Salgamos de aquí Reinicio del sistema, en curso Por lo visto al llevarme Poseidón se reinició el sistema de alimentación de la ciudad Morlun y su equipo deben estar en la superficie Con los rescoldos que lograron cargar Mira, eso loco Es, es Realmente sí es Es genial, loco, es genial Casi no Me encanta, loco, me encanta Las recogeré ahora que puedo Gracias por ver el video 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 es más arriba que el otro lado aquí y ahí está y ahí está garras esperándome ay qué bonito el garras quiero volver antes de que me vaya con gaya sí 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 hay cosas y cosas está pasando afuera mira qué espectáculo ay mira loco es lo que mi abuelo siempre había deseado ahí hay otra yo del dragón loco con sus sueños cumplidos y el legado del abuelo asegurado nuestro héroe contempló el mar de luces y lloró por su buena fortuna cuando vi los rescoldos de niño jamás soñé con algo parecido a esto gracias heiloi ¿encontraste lo que estabas buscando? pues sí y ahora debo continuar bueno vuelve cuando puedas tengo proyectos para este lugar creí que usarían los rescoldos para entretener en la conquista oh pero no el espectáculo está aquí te imaginas a la gente viniendo de todos lados para disfrutar esto si me lo imagino comida y un ay se me entiende la piel por no hablar de los locales de entretenimiento recuerda lo de los juegos de azar eso sí que es una mina de esquirlas otro sueño eh yo espero que lo logre adiós caballeros esta ha sido una historia para enmarcar gracias a ti si Morlun y los demás van a quedarse quizá debería regresar para comprobar cómo les va por ahora debo devolverle Poseidón a Gaya aunque con lo grandes que son estas ruinas mejor echar un ojo antes de volver y con mi nueva máscara de buceo debería poder sumergirme todo lo que quiera eso sí encuentro un lugar con más agua exacto y eso va a ser en el con los calderos ahí está pero pues no pero lo voy a ver lo voy a ver una última vez iluminado está bonito viaje rápido y y y y y y y Gracias. Gracias. Espera, ni se prensa, voy a guardar antes de que otra cosa ocurra. Vaya, deja que te mire bien por acera. No, gracias, me voy. Ahí luego, niña, estoy haciendo mis... estoy terminando la misión, la misión principal. Ay, este cancho está increíble, la caja, ya, ya, ya. Vamos, estoy fan, vamos a panclear un rato. Buena, se puede. No, 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 no... No, 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 no. Hola de nuevo, Eloy. Ya veo que recuperaste a Poseidón. Claro que sí, niña. ¿Qué pasa? Recuperaste a paso, Idaon. Ganaste un trofeo. ¿Quién vio mis piezas de asalto mecánico? No, 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 no. ¿En serio puedo jugar con él? ¿Con Eren? A ver, vamos a hablar con él. Parece que algunos hologramas ya funcionan. Reprogramé las pantallas para rastrear la actividad de regala en la región. Bonito mapa bélico. Espero no interrumpir. No, pero debo preguntar. ¿La mujer que trajeron Barney, Eren, es pariente tuya? Es difícil de explicar. Más bien una copia. Bien. Si se parece en algo a ti, seguro será un buen refuerzo. Tal vez. ¿Qué te parece nuestro pelotón? Parecen ansiosos por luchar. Aunque es extraño ver a un autágua entre nuestras filas. Los granjeros no son buenos soldados. Pues parecía muy efectiva cuando destruyó las máquinas que vigilaban la base. Interesante. Tal vez estaba equivocado. ¿Has tenido oportunidad de hablar con Bar? Brevemente. Luchó bien contra las tropas de regala en los Valdía. ¿Todos los Noras son así de hábiles? Yo no soy una de ellos. Pero bueno. Los Noras saben defenderse. Creo que sí, Eloy, eres, Eloy. ¿Qué es eso que estás viendo? Creía que mi tribu era la única que lo había conseguido. Impresionante. ¿Qué es eso que estás viendo? Los demás me han estado ayudando a descifrar los símbolos que me muestra el foco. Así que... Se me ocurrió intentar entender el arma que quieres usar contra el enemigo. Es... Hefisto. Podrá fabricar máquinas que obedecerán a Gaia. Sí. ¿Cuántas crees? Las que necesitemos. ¿Qué poder? ¿El mundo habrá visto algo así? ¿Has estado practicando con el foco? Así es. He estado viendo hologramas de tu primera lucha contra los espectros Zinit. Son más rápidos y ágiles que cualquier máquina que haya enfrentado. ¿Cuántos tienen los Zinit? Ay, no lo sé. Muchos, supongo. No querría toparme con un grupo grande. Estoy de acuerdo. Sacar a Eter de la arboleda fue todo un espectáculo. Uno que demostró a toda la tribu que la misión de paz de Jecaro es el camino correcto. Y ahora cuenta con la bendición de los diez. ¿Has tenido oportunidad? No. ¿Qué más has estado mirando con ese foco? Gaia me enseñó los conocimientos que encontraste en el desierto. No soy yo un capellán, pero no me molestaría comprobar si algo de lo que leí es cierto. ¿Qué cosa? Los antiguos creían que era posible oír el rumor del gran mar, incluso en mitad del desierto. Si llevabas contigo los restos de un animal acuático, los llamaban conchas marinas. Eso suena muy asqueroso. Ahora que sabes quién es el enemigo, ¿tienes alguna pregunta? Reconozco que no los entiendo muy bien. Vienen del cielo y son invulnerables. Por ahora. Te dejaré a ti la estrategia. Confío en que dirigirás mi filo hacia donde corte más profundo. Dijiste que el baluarte fue tu hogar hace tiempo, y fuiste parte del clan del cielo. Sí. ¿Solo eso dirás? Está bien, como quieras. Mis padres murieron en una pelea de clanes, así que fui criado por mi pelotón. Al crecer me convertí en un luchador consumado. Tecote adoptó un interés especial por mí. Luché a su lado contra los Garcha, y llevé a mi pelotón en ascenso a la intimidación. Fui yo quien abrió las puertas de Luzbaldía por el lado oeste, permitiendo que los Tenakt la arrasaran. Eso debió llamar la atención. Sí. La recibieron en casa como un héroe. Estaba satisfecho. ¿Y por qué te fuiste? Me convertí en Mariscal. ¿Por qué dejaste el plan del cielo para ser Mariscal? Porque Tecote me envió al Kulrut. Por aquel entonces yo obedecía todas sus órdenes. Yo creía en él, como se cree en un padre. Era incapaz de ver el miedo en sus ojos. El miedo a un joven guerrero que desafiaba su dominio sobre el clan. Regresé como héroe de la batalla en Luzbaldía. Pero para él, solo era una amenaza. Jamás pasó por su mente que mi ambición no fuera la de ascender de rango. ¿Por qué pensó Tecote que no serías una amenaza para él si te enviaba al Kulrut? Tecote sabía que, si sobrevivía al Kulrut, me vería obligado a renunciar al clan para servir a todos los Tenat. Jamás me permitirían desafiar su autoridad. Aunque así lo quisiera. Tras la victoria en Luzbaldía, Tecote se dirigió a nuestra gente. Dijo que sería egoísta privar a Hecaro y a los Mariscales de un guerrero como yo. Aunque sabía mejor que nadie que yo no tenía intención de marcharme. Fue un exilio disfrazado de honor. Un exilio al que no podía negarme. Así que me convertí en Mariscal. Y seguí adelante. Lamento que pasaras por eso. Yo no. Aunque en su momento me dolió. Mi destino era convertirme en Mariscal. Seguimos. Cuando estábamos en el Balorte, los guardias hablaron sobre las alas de los Diez. Además, Hecaro lo mencionó en el Kulrut. Deca también. ¿Qué quiere decir? Las visiones cuentan que los Diez volaban en grandes máquinas aladas de metal. Y saltaban al combate desde el cielo. Para nosotros, semejante hazaña es la expresión suprema de destreza marcial. Por eso los aspirantes descienden sobre la arena durante el Kulrut. De niño soñé con eso muchas veces. El sentimiento de libertad. Y el asombro que debía producir. ¿Qué te dijo el jefe Hecaro cuando le contaste que te unirías a mí? Derramaste sangre rebelde en la arboleda. Y reunificaste a los clanes. No había mucho más que decir. ¿Lo entendió? Para mí, es un honor que me preste a su mejor mariscal durante un tiempo. Sin duda. Listo. Tengo que irme. Ya, en marcha. Ya, en marcha. La puerta ya está abierta. Hay muchísimo equipo. Gaia, ¿para qué era todo esto? Esta sala se concibió para gestionar los enormes bancos de semillas. Desde aquí, los operarios del centro monitorizaban las rotaciones de las nuevas cosechas en las granjas automatizadas conocidas ahora como Cantoyano. Ya veo. De acuerdo con esta consola, todavía quedan miles de muestras de plantas almacenadas bajo la instalación. La próxima vez que hable con Gaia, le preguntaré por ellas. Ok. Sí. Seguimos. Ay, perdón. Hola. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. Encontró la grabación entre los datos de tu cuerpo. La ha visto muchas veces. Creo que le parece relajante. Sabes, yo también la veía mucho. Cada vez que quería despejar mi mente. Papá adora a su pequeño hombre. ¿No había algo que querías contarme? Cuando estabas fuera, bajé para ver cómo estaba. Y luego empezamos a hablar. ¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Efesto, usando los datos que Gaia le entregó. Pero después nos pusimos a hablar de otras cosas. Tú sabes. Empezamos a conocernos, ¿no? Entonces me contó que uno de los Zinit podría no ser como los demás. Tilda, la viste en el laboratorio de Hades. Continúa. De camino a la Tierra, los Zinit jamás mostraron su rostro. Mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores. Y me aseguró que los conocería cuando aprendiera lo suficiente. ¿Y luego? Un día, un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa. Tilda me estaba esperando en la réplica virtual de una casa sobre un acantilado con vista al océano. Era precioso. Ahí me enseñó cuadros, libros, archivos, multimedia. Nos vimos varias veces en secreto. Pero a los pocos meses se acabó. ¿Puedes decirnos por qué, Beta? Encontré unos datos sobre Tilda en el laboratorio de Hades. Creo que ejerció de intermediaria entre Farsinit y Cirodon. Conocí a Elizabeth Sobeck, seguro. ¿Quizá por eso se puso en contacto contigo? ¿Qué más puedes contarnos de Tilda? A ella le... gustaba hablar de sus cuadros. ¿Y qué hay de ella? ¿Alguna vez habló sobre su vida en la Tierra, de cómo se unió a los Zinit, o algo así? No hablaba mucho de ella. Además, detestaba que le hiciera demasiadas preguntas. ¿Pero creo que en la Tierra? Fue una experta en informática, creó el canal de datos sin que los demás Zinit se percataran. ¿Hay algo más que debamos saber sobre ella que pueda hacernos de utilidad? Fue la primera persona real que se dignó a dirigirme a la palabra. No me detuve a valorar sus fortalezas o debilidades. ¿Tilda te contactó a través de un canal de datos? Apareció en mi interfaz formativa como si fuera un encargo más. Cuando lo abrimos, traba errores de manera intermitente. Vi que formaban un código transposicional. Instrucciones para abrir un nuevo espacio virtual. Cuando me adentré, mi interfaz formativa desapareció. En lugar de ver instructores y archivos holográficos, estaba en una fiel recreación de su casa. ¿Y crees que los demás Zinit jamás se enteraron? Les aparecía como que seguía entrenando, trabajando duro, sola. ¿Así que el espacio virtual secreto parecía una casa con vista al océano? Veía la espuma de las olas y oía cómo se estrellaban contra las rocas y los grasnidos de las gavionas en el interior Tilda tenía marcos con sus pinturas favoritas, las cuales se adaptaban a la iluminación. Había un sillón que le gustaba. Se sentaba, contemplaba la vista mientras yo miraba sus cosas. Pasamos horas en aquella casa. Yo nunca quería irme. ¿Dijiste que Tilda te mostraba pinturas y te dejaba acceder a archivos? Cada vez me enseñaba un cuadro nuevo. Creo que era holandesa. Sus obras favoritas ataban de la Edad de Oro en el siglo XVII. Retratos, alegorías, las naves en altamar. Tenía montones. ¿No te interesaban? Me gustaba su portal multimedia. Había más contenido que en mi interfaz. Clips, programas, holos. Mi favorito se titulaba otra vez de vuelta. Los hijos regresaban tras desaparecer durante la crisis climática. Muy bien, pero ese portal no contenía nada sobre los CINED. ¿Algo que pueda servirnos? No. Eliminaron cualquier información sobre ellos. Tilda creó un espacio secreto para hablar contigo, una casa sobre un acantilado y entonces se distanció. Más allá del hecho de que Tilda conocía a Elizabeth, ¿no sabes por qué hizo lo que hizo? No lo sé, ¿ok? Consideré miles de razones por las que ella me dejaría, pero sí hice algo malo, no sé qué fue. Cuando al fin conocí a los demás, ella me ignoró, como si el canal de datos no hubiera existido. Estamos perdiendo el tiempo. Tilda es como los demás no nos ayudará a derrotarlos. Bien, olvidémonos el tema. ¿Qué pasa? Lo intento, Bara, pero ella no está cooperando. Yo arriesgo mi vida cada día en la espesura y ella solo se limita a esconderse y a decirnos que no hay nada que hacer. Lamento que haya sufrido tanto, pero no hace nada por ayudarnos. Como tú siempre pareces sobreponerte a todo, a veces olvido las penurias que has vivido. Es decir, hace nada estabas tan mal que ni siquiera podías mantenerte en pie. Por cierto, cuando te saqué del agua cerca del laboratorio, estabas musitando el nombre de Rost. Nunca lo mencionas, pero él te crió y te entrenó. Debes extrañarlo mucho. Por supuesto que sí. Ahora no tengo tiempo para pensar en eso. Volveré al exterior. Ok. Yo seguiré ganándome a Beta. Gaia dice que sabe mucho sobre Ciro Dawn. Quizás solo necesite un tiempo para adaptarse y luego pueda ayudarnos con Hefesto. Sí, pero... no me haría ilusiones. Pues bien, listo. Ahora vámonos una hora diez. Sí, ahora sí ya toca ir a... Demeter. Demeter, que diga. Pero... eso será en otro momento.